Este es un policía ahí, y me saluda que me conoce, y me dice que es el flaco, ¿qué es lo que? ¿De la familia? Yo soy de la familia, y después me pregunté, ¿qué es lo que? ¿Vos pan de tía de aquí? ¿Vos pan de tía? ¿Vos pan de tía? Lo vio picante, lo vio picante. ¿Qué es lo que? Los tigres. ¿No tienes que improvisar ahí por alguna ronda de una vez? ¡Ay, no tienes! ¡No improvisas! ¡No improviso! ¡No, no! ¡No tienes que improvisar! ¿No tienes que improvisar? ¡No, no! ¡No improviso! ¡A mí yo vine a hacer piso! ¡Ey! ¡No! ¡No, pero así no! ¡No! 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 ¡No tengo una vaina pendiente! ¡No! 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 ¡No!